Oye, Jaimito, y mira, nos estamos trasladando al set de entrevistas, que tenemos una sección que nos encantó. Estuvo Tatiana Fernández el otro día conociendo a una bailarina preciosa que tenía un talento increíble. Valeria Fernández. Y hoy en día tenemos a nuestra Valeria Fernández. ¿Cómo estás, Vale? Hola, bien. ¿Y tú? Súper agradecida de estar aquí nuevamente con mi familia. Tercera. Oye, tercer lugar de la tercera. Tercera. Oye, Vale, ¿cómo han estado las vacaciones? Bien, descansando. Descansando en la competencia. Igual extraño mucho estar aquí con mi familia. Me hacía falta. Valeria, cuéntenos, ¿qué nos trajo hoy? ¿A qué talento pequeñito nos trajo hoy aquí en Rojito? Bueno, hoy les vengo a presentar la grandiosa historia de un niño cantante de nueve años. Sueña con ser un gran cantante algún día. Viene desde la comuna de Maipú, estudia cuartos básicos, es amante del pop lírico y de otros géneros. Él es Pinchenzo Yanuxi y nos deleitará con su hermosa voz. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para Vincenzo! ¡Vamos, Vincenzo! ¡Adelante! Yanuxi. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ma vene cua sera malingolía Soto a feneza coiareza ría Cuando fa noté el sol se ne scende Mono de un sol que un pelo es re Oh, sole mío, salve a ti Oh, sole, sole mío, salve a ti Salve a ti Cuando fa noté el sol se ne scende Una vene cua sera malingolía Soto a feneza coiareza ría Cuando fa noté el sol se ne scende Mono de un sol que un pelo es re Oh, sole mío, salve a ti Oh, sole, sole mío, salve a ti Salve a ti Mono de un sol que un pelo es re Oh, sole, sole mío, salve a ti Oh, sole, sole mío, salve a ti ¡Excelente! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Vincenzo para Vincenzo! ¡Vincenzo! ¡Tremendo talento! Apenas nueve años Venga para acá, por favor, pase por aquí ¡Vincenzo, vincenzo! Que lo estamos esperando con su mamá María José ¿Cómo estás? ¡Vincenzo! ¡Felicitaciones! Tienes una voz, pero soñada ¡Increíble! ¡Increíble! Oye, Chenzo, ¿hace cuánto tiempo que tú cantas? Desde mi primer año ¿De tu primer año? ¿Y te acuerdas de las canciones que cantabas en ese primer año? Cantando a Brenda Blanc, ese tipo de canciones ¡Qué buena! ¡Perfecto! María José, ¿es verdad que esto viene de la familia? Sí, su papá es el que canta ¿Su papá es cantante? ¿Y tú? No, yo nada Usted baila Yo hago lo que puedo De hecho, mis tíos son natalinos y mi primo es Tomás de Cuday ¡Wow! Ahí está ¡Viene la sangre! No saberlo, Jaime, antes Oye, ¿dónde canta habitualmente? Cuando me invitan a algunas casas, en mi casa En la academia, porque está también en la academia ahora Ah, también está en la academia Hace seis meses está en la academia Verónica Villarroel ¿Qué es lo que sientes, amigo mío, cuando tú estás en el escenario, cuando estás cantando y la gente te aplaude y observa ese talento hermoso que tú tienes, cómo te sientes tú? ¡Felicidad! ¡Solo felicidad! Y mucha seguridad por lo que vi, porque cantas con una seguridad increíble ¿Qué se siente? Se siente bien ¿Tus compañeros qué te dicen en el colegio? Este año sufrí mucho bullying en el colegio ¿Por qué siempre los niños talentosos, Jaime, sufren de bullying en los colegios? Y muchas veces esas actitudes vienen de los papás, las mismas de envidia, muchas veces nacen de los papás Y que aprovechamos de hacer un llamado Usted no tiene que hacer caso, amigo mío, porque un talento así obviamente provoca envidia Por eso que no tiene que pescar a esos compañeros que le hacen burla Y la mamá, ¿qué le sucede cuando lo ve en el escenario? ¡Uf! No me evitaba, terminé casi llorando La mamá entró grabando, venía grabando desde allá, yo la vi, María José Yo cada vez que lo veo cantar termino llorando Sí, es normal, nos pasa a todas las mamás ¡Qué terrible! Es algo que no se puede controlar Pero... ¿Cuáles han sido los sacrificios que han tenido que hacer como familia? Harto, económicamente para que él pueda seguir su carrera Y sacrificios también de, por ejemplo, yo no estoy trabajando para dedicarme 100% a él Para poder llevarlo a su academia, a todas las actividades que él hace Entonces, también es un sacrificio él en su colegio También de repente tiene que faltar a clases ¿Tiene el apoyo del colegio? Sí, gracias a Dios en ese sentido, sí lo ha apoyado mucho el colegio El colegio siempre le dio el apoyo de poder hacerle las pruebas otros días De que faltaran ciertos horarios Para que él pudiera participar en esto, que él ama Y desarrollar, sí, desarrollando su talento Siempre detrás de un niño talentoso hay papás esforzados Mira, le quiero contar a la gente de sus casas Que Vincenzo hoy día estuvo todo el día acá en el canal Compartiendo los ensayos, ¿verdad? Viendo como los chicos practican Todo lo que mostramos en pantalla ¿Cómo lo sentiste tú Vincenzo? ¿Qué te pareció este día acá en Rojo, esta vivencia? Fue muy... Este día fue uno de los mejores días que he vivido en mi vida ¡En tu vida! ¡Lindo! ¡Qué hermoso! Bienvenido, esta es tu casa Cuando tú quieras venir, nosotros felices de recibirte en Rojo Muchas gracias, amiga Muchas gracias Lo sabes, amigo mío María José Yo lo quiero felicitar Pero también queremos felicitar a nuestra Valeria Que nos trajo esta hermosa nota Sí, sí, Valeria ¿Qué te pareció, Vale? Excelente, Vale Increíble Y a diferencia, yo lo vi en los ensayos Se transformó completamente O sea, estoy... Te admiro demasiado Pedro, además, con una edad así, tú tienes nueve años Te atreviste a cantar en ese escenario Te felicito Te admiro demasiado Muchas gracias Felicidades para ti Para ti también, María José Que sigan los éxitos Que sigan creciendo Y que sea un tremendo artista Muchas gracias Muchas gracias, Valeria Gracias por la oportunidad Linda sección, Jaimito Muchas gracias Entendese nuestro programa en vacaciones Muy bonito Maura